El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca convoca a la ciudadanía a participar en los foros Diálogos para una Cultura Cívica como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, mismos que se llevarán a cabo en los 11 distritos de la entidad oaxaqueña. Edgar Humberto Arias Alba, delegado del Instituto Nacional Electoral, explicó que el objetivo de las mesas temáticas de los diálogos en el Estado de Oaxaca es construir puentes de entendimiento entre actores sociales, económicos, culturales y políticos a partir de la identificación de problemas con el objetivo de generar una agenda pública y política en el país. Este problema está diagnosticado, está medido por un instrumento muy robusto que es el Informe del País sobre la calidad de la ciudadanía. Tampoco es una novedad, hay muchas encuestas y muchas investigaciones que desde otros espacios, los medios de comunicación, la academia, dan cuenta de estos problemas que se traducen finalmente en lo que ya también mencionó Gustavo, la falta de confianza de los ciudadanos en general con su clase política, con sus instituciones gubernamentales. Y la propuesta de la encívica es, pues está bien, tenemos un problema, ya la mayoría de la sociedad lo tiene bien claro, somos muy conscientes de eso, ¿y ahora qué? Y ese ahora qué, desde el INE, es la encívica. Y queremos que la ciudadanía pase de esta molestia, de este pasmo, de este reproche a sus instituciones y a su clase política, a la acción. El funcionario dijo que se trabajará en promover la interlocución y deliberación entre la ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades públicas para contribuir al fortalecimiento de la confianza y legitimidad en la democracia y sus instituciones. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.